Supuestamente, este viernes vamos a tener el nuevo álbum de Drake, For All The Dogs. La portada ya la tenemos. Solo voy a decir que la hizo su hijo Adonis, ¿de acuerdo? No diré más. No diré más. Y digo supuestamente porque fue filtrado por el Twitter, o ex, o yo que sé ya, de Amazon Music, y borraron el tweet. Y claro, eso se puede interpretar de dos formas. La hemos cagado filtrándolo, borra el tweet, o nos lo hemos inventado, no es verdad, borra el tweet. Yo creo que es más bien la primera. Nunca se sabe, pero yo creo que es más bien la primera, y seguramente este viernes tengamos el proyecto. Así que qué mejor momento para echar un vistazo a la discografía muy prolífica del rapero de Toronto, y calificarla en sus respectivos puestos. Y aquí tenemos el tier list. La verdad que le agradezco mucho al creador del ranking el haber ordenado de forma cronológica los proyectos, porque así pasamos directamente, vamos al lío con So Far Gone, que juraría es su primer álbum de estudio, por lo menos es el primero disponible en Spotify, 2009, que se dice pronto. Pronto serán ya 15 años. Me parece una locura, pero bueno. Y sí, se notan, ¿eh? Se notan esos casi 15 años, porque, a ver, si fuera música atemporal no tendríamos problemas, pero no creo que lo sea. Y ha envejecido realmente mal. Ya digo, supongo que en su momento sería algo decente, seguro que lo fue, porque empezó a poner a Drake en el mapa, pero a día de hoy esto es realmente difícil de escuchar. E incluso alguna de sus canciones más memorables, como Houston, Atlanta, Vegas o Best I Ever Had, son memorables por ser pegadizas, no por ser buenas canciones como tal, que eso no hay que confundirlo. De hecho, las recuerdo precisamente por unos estribillos muy, muy cursis. Así que So Far Gone lo vamos a poner en la D. Y en Thank Me Later, que vendría al año siguiente, 2010, nos encontramos una versión bastante similar de Drake, pero aquí ya ha pegado un paso hacia adelante, ha evolucionado, como es normal en un artista que está empezando. No sé por qué, viendo la tracklist, nos volvemos a encontrar con Best I Ever Had. Eso sí, es la última canción, a lo mejor está incluida en forma de bonus, no lo dice. Pero aquí ya sí que nos empezamos a encontrar alguna que otra canción más mítica incluso que las mencionadas anteriormente, como Thank Me Now, como Find Your Love, Show Me A Good Time Over o Miss Me con Low Wayne. Así que realmente, sin comernos demasiado la cabeza, me parece una versión de So Far Gone bastante superior. Así que yo creo que lo más coherente será ponerlo en una C, porque sigue sin parecerme tampoco una maravilla. Y ahora pasamos a lo que sería, sin duda, el punto de inflexión para Drake en 2011 con Take Care. Este proyecto elevó a Drake a unos niveles jamás vistos. Es cierto que después, con sus siguientes proyectos, Nothing Was The Same, If Your Rain This Is Too Late, llegaría a unos niveles más altos aún, pero ya con Take Care se estableció como uno de los nombres más grandes del mundo. Y siguió optando por un sonido bastante poppy, bastante R&B, con canciones como Over My Dead Body, Take Care, evidentemente Marvin's Room. Pero, una vez más, aunque la balanza se decantara por el R&B, por la melancolía, por esos tonos más lentos, más baladas, seguíamos encontrándonos algún que otro banger de un rap más puro como Headlines, una de mis canciones favoritas de él. Una vez más, creo que es una evolución, pero no creo tampoco que sea un proyecto infinitamente mejor que Take Me Later. No creo que sea ni mucho menos de sus mejores álbumes. No ha envejecido de la mejor forma y considero que está altamente prevalorado, ya que la gente lo considera mucho mejor a estos dos que vendrían después. Y yo no lo veo así. Lo voy a poner en una C por delante de Take Me Later. Creo que sí que es mejor, pero tampoco por tanto. Y llegamos a una racha de tres proyectos, empezando con Nothing Was The Same en 2013. Una racha de un nivel al cual, diez años después, se podría decir fácilmente que Drake no ha vuelto a llegar. Aquí nos encontramos dos canciones que superarían al fenómeno Marvin's Room, lo cual en su momento parecía impensable. Estoy hablando de Started From The Bottom en un sentido más de Trap Banger. Y después de Hold On We're Going Home otra vez con el R&B. Sigue presente esa dualidad de Drake, que puede estar más en sus feelings, no Kiki. O un Drake que puede estar más enfadado a lo worse behavior. Otra cosa interesante de Nothing Was The Same es que nos encontramos con alguna colaboración más que en el siguiente If You're Reading This Is Too Late. Y está bien porque son colaboraciones realmente memorables y que tienen actuaciones impresionantes como Gene Aiko en From Time o Sanfa en Too Much, Jay-Z en Pound Cake. Al final, si te paras a pensar, yo creo que If You're Reading This Is Too Late y Nothing Was The Same son proyectos muy similares a pesar de que uno llegara dos años después del otro. Es muy difícil compararlos por los similares que son y también por el nivel prácticamente idéntico que tienen y la confección, la idea detrás es muy similar también. Puede que canción por canción me quede con Los Bangers de If You're Reading This Is Too Late. Sin embargo, como proyecto en sí, me quedo con Nothing Was The Same porque creo que es capaz de encontrar el equilibrio de forma mucho más satisfactoria. ese equilibrio entre rap y R&B creo que está mucho más logrado en este caso que en su proyecto de dos años después. ¿Por qué? ¿Es porque en If You're Reading This Is Too Late, Know Yourself es un mal banger, No Telling es un mal banger y después Jungle es una mala balada, es una mala canción de R&B? No, es porque creo que el contraste entre estas dos es demasiado grande. No hay un puente entre esas canciones que hagan que tenga sentido todo como proyecto. Supongo que lo que quiero decir con esto es que If You're Reading This Is Too Late tiene más esa vibra de mixtape que también está bien por su parte pero hace que Nothing Was The Same se sienta más como un proyecto robusto y serio. Ya os digo, como banger me quedaría con los de 2015 porque 10 bands, Know Yourself es de mis favoritas, No Telling, bueno eso es una racha de tres canciones seguidas impresionante. Pero como este vídeo se trata de rankear los proyectos en sí, lo vamos a dejar así con Nothing Was The Same por delante de If You're Reading This Is Too Late y los vamos a dejar en la A. Los vamos a dejar en la A, así que creo que hay dos peldaños de diferencia entre estos. Y seguimos con el proyecto colaborativo con Future What A Time To Be Alive, el cual ahora, siete años después, se ha vuelto más interesante aún porque podemos compararlo con el último, con la colaboración de 21 Savage. Y hay que decir que aunque muchas canciones no hayan envejecido demasiado bien en este proyecto, se hayan quedado en un trap más de aquel momento, no hayan sabido llevar el tiempo demasiado bien, como proyecto colaborativo en sí está mucho más logrado que Her Loss. Porque una de las críticas que tuvimos nada más lanzarse Her Loss el año pasado, es que más bien se sentía como un álbum de Drake con alguna que otra aparición de 21 Savage. En cambio, What Va, que se ha sonado un poco raro, ha sonado como What Bad, donde tu prima de 12 años lee esas novelas guarras. Pero bueno, en What Va, en What A Time To Be Alive, podías sentir mucho más la química entre Drake y Future y crearon una atmósfera, una vibra muy, muy, muy única. Que ya os digo, hay algunas canciones como por ejemplo Jumpman, que no sé si es que la escuché tanto que la quemé, pero que no me acaban de convencer tanto a día de hoy, pero como proyecto es muy sólido y valoro mucho el hecho de que como colaborativo se sienta como tal. Así que lo vamos a dejar en la B. Y con Views no estamos hablando de un proyecto pésimo, pero sí que podría ser el principio del fin. Pasamos de los 40 minutos de What Va a 1 hora y 21 minutos de Views. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Se pueden sacar dos proyectos tranquilamente de eso. Y es cierto que tampoco es que haya demasiado relleno, la mayoría de canciones son muy, muy sólidas. Pero hombre, Drake, por favor, podrías haber acotado un poco la cosa, ¿no? Aquí empezamos a ver ya a un Drake que no se preocupa tanto por sus productos finales, sino que lo lanza todo y a ver qué cuela, ¿no? Pero bueno, la situación no es tan dramática como lo sería en el futuro. Por ejemplo, hay canciones muy míticas y memorables de Drake, como por ejemplo One Dance, Controla, Child's Play Pop Style o algunas incluso un poco más infravaloradas como Feel No Waze o Fire and Desire. Así que aunque no estoy de acuerdo con la práctica de los álbumes tan largos, no se puede decir que este sea un mal proyecto. Lo vamos a dejar en la B por detrás, eso sí, del What Va. Y seguimos con More Life. Aquí empezamos a ver a un Drake, el cual no es que baje el nivel, es que simplemente no se esfuerza tanto y se nota. Él mismo confiaba tan poco en este proyecto que ni siquiera lo calificó de proyecto. Dijo que era una playlist, como si eso fuera excusarlo de las malas canciones que nos encontramos aquí. Otra hora y 21 minutos, parece de coña, parece que se esté riendo de nosotros. Y aquí sí que no nos encontramos tantas canciones memorables. Más allá de Passion Fruit, más allá de Glow con Kanye West, no hay mucho más. Simplemente no lo hay. Es realmente flojo este proyecto y evidentemente preferiría escucharlo antes que So Far Gone, pero es complicado calificarlo mucho más arriba, lo vamos a dejar en la D. Y en 2018 tuvimos otro proyecto, este de una hora y media. Oh my goodness, qué barbaridad. Este por lo menos, para que no fuera tan descarado lo de la longitud, dijo, eh, es de dos caras, ¿vale? Es un doble álbum. Y ya está, tú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no a Drake? Pues nada, dos caras, más o menos sí que se pueden separar por sonido. Una es más de rap, la otra es más de R&B. Lo cierto es que las dos caras son muy flojas. Muy, muy flojas. Más allá de algunos hits como Non-Stop, como God's Plan en la primera cara y Nice for What and My Feelings en la cara B, no hay mucho más, de verdad. Y estos hits no lo fueron por ser grandísimas canciones, lo fueron porque, por lo que sea, cayeron en gracia. Porque era un álbum de Drake, alguna canción se hará viral. Era la época también de los Challenges, todos acordáis de la mierdecilla del baile de Kiki, Do You Love Me, saliendo del coche y empotrándote contra una farola. Eso sí, ahora está muy de moda el tema de la inteligencia artificial y Drake fue un auténtico pionero en esto, porque a mí no me vais a decir que Michael Jackson es Michael Jackson en esa canción. No es Michael Jackson. Como a lo mejor todavía la inteligencia artificial no estaba tan establecida en nuestra sociedad. Así que a lo mejor era una especie de doble, alguien imitándolo o algo así, pero Michael Jackson no era. Bueno, va, que me vengo arriba y me enrollo con Scorpion, que buen álbum no será, pero buenos recuerdos sí que nos dejó. Lo voy a dejar en la D, por detrás incluso de More Life. Y después de una racha bastante mala, llegó Care Package en 2019, que tampoco nos ayudó, la verdad, a levantar cabeza. Eran canciones antiguas. ¿Y qué os he dicho de las canciones antiguas de los proyectos como So Far Gone? Pues que no han envejecido bien. Y estas, pues no era la excepción. Supongo que para los fans más de Drake, que lo llevan siguiendo desde que empezó y que les encanta el sonido con el que empezó, a lo mejor este proyecto era para ellos, no necesariamente lo era para mí. Este puede que sea incluso su peor proyecto, lo vamos a dejar en la D. Y en 2020, Dark Lane Demo Tapes, que fue catalogado como eso, como una tape, como una mixtape, así como no le deis demasiada importancia, como me lavo las manos antes de que ni siquiera lo escuchéis por si os parece una mierda, eh, tranquilos, es un mixtape. No me lo he currado tanto, ¿vale? Pues resulta que fue de los pequeños y únicos bright spots que tuvimos en esa época por parte de Drake. No estuvo mal este proyecto. Traía un sonido mucho más oscuro, como dice el nombre, y que a mí personalmente me gusta. Y después algunos inventos, como por ejemplo Pain 1993, con aquel verso de la Baby Boyz de Carty y producción de Pierre Bourne, que me gustaron mucho, me parecieron muy memorables. Más allá de eso y del Chicago Freestyle con Givion, tampoco hay demasiado a destacar, aunque sigue cierto que por lo menos duraba 49 minutos. Nos olvidábamos ya de los álbumes de hora y media, que eso, quieras que no, es de agradecer. Estoy a punto de bajarle a la D solo por incluir 2C Slide, pero no. Vamos a dejarlo en una C, que es donde se merece estar, por mucho de que ahora tengamos integrados en nuestras mentes el Right Foot Up, Left Foot Slide de los cojones. Y seguiríamos en 2021 con Shortified Lover Boy. A ver cuánto dura este, una hora y 26 minutos, madre mía. Madre mía, acabo de decir, nos olvidamos de los álbumes de una hora y media, pues no. No, no, no nos habíamos olvidado, ¿no? Pero qué es esto, tío, qué es esto. Es que me acuerdo de que además tenía una gran introducción con Champagne Poetry, pero después de eso, era una detrás de otra, de auténtica basura, con Girls Want Girls, con su mítica frase de Chica, eres lesbiana y yo también. O Way Too Sexy, con aquel sample terrible. Lo único bueno de esa canción es que aparece Kawaii Leonard en el videoclip. Oh, qué proyecto realmente más aburrido. Ya os acordáis todos de Academics unos meses antes diciendo mi top 5 es Drake, 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 Drake. Y durmiéndose al escuchar este álbum en directo. Es un álbum de siesta, nunca mejor dicho. Y un punto muy, 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 muy bajo. En su momento pensábamos que el más bajo de la carrera de Drake, pero no. Pero no, porque un año después llegaría Honestly Never Mind, la obra maestra de Drake. ¿Por dónde empezar con este proyecto? Todo dicho, ¿no? Todo dicho. Bueno, básicamente era un proyecto de electrónica, dance, yo que sé lo que era, house, yo que sé, ¿vale? Yo que sé lo que es esto. Pero, como siempre digo, el problema no fue el género del proyecto. El problema no fue que esto no se trataba de un álbum de rap. El problema fue que fuese el género que fuese, el esfuerzo de Drake era el mínimo. Mínimo esfuerzo es igual a mínima recompensa. No para él, sino para los oyentes. Para aquellos que escuchamos este álbum, no sacamos ninguna recompensa de él. No sacas ningún buen momento. Son todo atrocidades. Y algo que me dejó muy claro, que ni el propio Drake estaba seguro de lo que hacía, no lo tenía claro, es que ni siquiera es capaz de comprometerse durante todo el álbum a hacerlo, ya que en la última canción nos encontramos más bien una canción de toda la vida, una canción de rap tradicional con 21 Savage, que sí que es verdad que en retrospectiva tiene cierto sentido, ya que su próximo proyecto iba a ser la colaboración con 21 Savage, pero si lo sacamos de ese contexto, si tú vas a escuchar únicamente Honestly Nevermind, no pega nada a esa canción ahí. Así que sí, pensábamos que Sorry Fight Lover Boy era su récord, era su punto más bajo. Pues no, Honestly Nevermind fue peor aún, madre mía. Por lo menos, con Her Loss volvimos a tener un buen nivel, las cosas como son. Si es que yo no tengo problema con darle crédito cuando se lo merece. Eso sí, se consideraba cuando salió como un álbum hecho por el mismísimo Jesucristo, un álbum perfecto y no es el caso. No es el caso, como os he mencionado antes, el aspecto colaborativo deja mucho que desear. Ya no solo porque apenas se siente como tal, sino porque las apariciones de 21 Savage muchas veces están mal colocadas. No optimiza la experiencia. Pese a no llegar a la hora y media, sigue siendo una hora y sigue sintiéndose demasiado largo, no tiene en pleno 2022 Drake tanto a explicar como para lanzar un álbum de una hora y 16 canciones. No lo tiene. Y a pesar de tener buenas canciones y momentos memorables como Pussy in Millions con Travis Scott, como el Can You Do Something For Me en la intro de Rich Flex o la impresionante instrumental de Middle of the Ocean, lo considero bastante inconsistente. Así que lo voy a colocar en una C. Por delante de Dark Lane Demotapes, sí. Así que ya lo veis, después de dos de los peores proyectos que te puedas echar en cara, ya no por parte de Drake, sino por parte de cualquier artista que os podéis imaginar, por lo menos con Her Loss tuvimos un pequeño paso hacia adelante, que ya es algo porque con muchos artistas, lo hemos visto hace no demasiado, ocurre que una vez empiezan a ir hacia abajo, no se recuperan, no se llegan a redimir en ningún momento de sus errores y suele haber un punto de inflexión en el que a partir de ahí todo va hacia abajo en picado. Yo pensaba que ese punto había llegado con More Life, estaba más seguro que nunca después de escuchar Certified Loverboy y On Sleeve Nevermind, pero por lo menos, por lo menos, más o menos, lo solucionó con Her Loss y creo que más allá de ha perdido el nivel y va a empezar a caer en picado, creo que se trata más bien de que este es el nivel de Drake ahora. Este es el nivel. Supongo que es capaz de lo peor, pero no de lo mejor. Ojalá lance un buen proyecto, pero no creo que vaya a ser capaz de lanzar una obra maestra en pleno 2023, así que simplemente lo que quiero decir con esto es que a lo mejor deberíamos tener unas expectativas más realistas con Drake. Tendríamos que atenuar nuestras esperanzas porque sí ha salido del bache, pero no penséis que va a volver a llegar a los niveles de los A's. Nothing was the same if your reign is too late. Yo creo que este es el nivel de Drake ahora alrededor del C, del B, que, oye, no está mal, son proyectos disfrutables, tienen ese aura de Drake, que poco a poco lo ha ido perdiendo, pero quieras que no siempre hay ese misticismo, pero no hay que confundir que sea uno de los artistas más grandes del mundo con que sea uno de los mejores, porque no lo es. Evidentemente ha hecho las cosas muy bien durante los años porque no llegas a la posición en la que está él por arte de magia, pero sí que creo que se trata un poco de una situación de haber estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y más que tomar las decisiones correctas, no tomar las equivocadas. Y hasta aquí está Tier List, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Al final, con Drake es muy, muy de opinión personal porque los proyectos tienen sonidos muy distintos, se trata también de qué atmósfera, qué sonido, qué estilo te gusta más, más allá de que todos podemos estar de acuerdo en que hay dos proyectos superiores a los demás, que son los que están arriba. Y de cara a For All The Dogs, se lance este viernes o no, que ya os digo yo, creo que sí. Como mucho mejor escenario posible es una B. No creo que nos encontremos una D, sobre todo porque dijo que volvía el antiguo Drake, así que quieras que no, yo confío. Yo confío. Volvemos a ese ciclo de confiar en Drake para que nos decepcione, pero el cabrón siempre se las apaña para que confiemos siempre en él. Y una vez más lo voy a hacer. Una vez más voy a picar en el anzuelo, voy a caer en la trampa y confío en que sea por lo menos una B. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Deja tu like que me ayuda muchísimo, hace que el canal siga creciendo más y más aún. Suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en la próxima. Un saludo. Chat, instead of pushing P, what if we said pushing PLUH, like PLUH. Like, like, pushing PLUH. Like, chat, this is pushing PLUH. Like, am I right, DukeDennis? What if I, hey, chat, this is a comment Kaisen at W. Thank you.